Da igual las veces que te hayan roto, atrévete a mirarte al espejo, atrévete a ver la maravillosa persona que eres y no dejes de luchar por lograr tus sueños, puedes reconstruirte después de que te hayan roto, nunca dudes de la maravillosa persona que llevas dentro de ti, vales mucho, atrévete a verlo.